Agradecemos y saludamos a toda la gente que ve la tropite A todos ustedes en sus casas, de parte de Gastón y la Grupa Ayer Santa Fe Hoy me despierto con el albache a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Cometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás ¡Gracias!